El director de protección civil de TECPAN, Francisco Lira Soto, rechazó que esté por ocurrir un temblor de gran magnitud, como se ha hecho saber a la ciudadanía a través de mensajes en las redes sociales, como WhatsApp, Facebook o Twitter. Aseguró que no existe un aparato capaz de pronosticar la ocurrencia de un terremoto, como el que alertan los mensajes. Sin embargo, pidió a la población mantenerse siempre alerta y preparada para saber qué hacer antes, durante y después de ocurrir un sismo. Sí, miren, científicamente un sismo, estamos nosotros por estudios, que se espera un gran sismo, los gringos les llaman el Big One, entonces ahorita se ha estado presentando muchos sismos en lo que es el área de California, inclusive algunos científicos por internet están dando esa noticia, de que en esta región de California se han presentado varios sismos y que esto pudiera presentar el llamado Big One. Más sin embargo, no hay nada en el mundo, algún equipo que nos pudiera decir tal fecha se va a presentar un sismo. En todo el mundo no tenemos un equipo que nos pudiera alertar sobre la presencia de un sismo. Cabe mencionar que sí está publicado en internet, yo ya lo chequé, pero a la ciudadanía pedirle no se alarmen. Nosotros, como Protección Civil, tenemos en el Face PS-TECPAN y ahí estamos informando todo lo que nos pudiera presentar los riesgos. Yo los invito para que abran nuestra página del Face PS-TECPAN y ahí vamos a estar dando información real y oficial de lo que pudiera presentarse, de los riesgos que se nos pudieran presentar. Pero sí, cabe recalcar que un sismo no podemos decir nosotros tal día va a ser un sismo de tales magnitudes. Tuvimos un sismo la semana pasada que fue el epicentro aquí en TECPAN, aproximadamente por las latitudes y longitudes nos da la referencia por Palo Dulce, esa zona, Palo Dulce y las Parotas. Fue noroeste a 10 kilómetros de TECPAN, al noroeste de 10 kilómetros con una profundidad de 39 kilómetros y de 4 grados en la escala de Richter. Pero esto no quiere decir que se vaya a cumplir lo que están alertando a través de las redes. Exacto. Esto no quiere decir que ya va a suceder el gran terremoto. No, esto no. Estamos en una zona sísmica, para lo cual yo les pido que debemos y estamos acostumbrados a sentir sismos de grandes magnitudes. Recalcarte, mira, hace tres años el sismo que se presentó aquí en la región, el epicentro, fue TECPAN también. Más sin embargo, fue un sismo con una categoría que fue detectado, pero cabe mencionar, nosotros aquí como TECPAN lo percibimos en una escala de 8, en la escala de Richter. Fue en la calificación que le dieron fue menor, pero aquí nosotros lo sentimos como de 8 grados. Aquí cabe mencionar, mira, Rodolfo y a todos los que nos estén viendo y escuchando, debemos nosotros hacer un plan familiar de protección civil en sus casas, ver qué riesgos presentan, si es recomendable salir o no salir de la casa por los posibles peligros que tengamos fuera. Cabe mencionar que hay que ver en sus casas, si tú sales de tu casa por un sismo, sales corriendo con miedo, te puede atropellar un vehículo. Entonces, ver en el interior de cada uno de sus hogares las zonas de seguridad. ¿Cuáles son las zonas de seguridad dentro de sus hogares? Lo que son las columnas, lo que son los marcos de las puertas, cada uno de ustedes conoce la seguridad con que está hecha su vivienda. Entonces, pero si gustan, sin embargo, nosotros podemos hacer visitas y auxiliarles, orientarles. Estamos acudiendo a las escuelas, se están acercando maestros, directores de distintas escuelas y estamos haciendo visitas y estamos haciendo los simulacros de qué hacer antes, durante y después de un simulacro. Los simulacros de sismos hay dos tipos, el de repliegue y el de evacuación. El de repliegue es cuando el sismo como sí se está dando, que es lo que tenemos que hacer, irnos a la zona de seguridad en el momento. Y el de evacuación es cuando hay una alerta, suena la alarma sísmica y tenemos un minuto para evacuar el edificio o el lugar donde nos encontremos para ir a un lugar seguro. El director abundó que se debe estar consciente en todo momento que Tecpan se encuentra en una zona sísmica por naturaleza, en donde un temblor puede ocurrir en cualquier momento, pero no ser pronosticado como se hace en las redes sociales.